Y bien, se ha abierto el servidor hace unas horas, realmente no me he visto de nada, solamente he visto esta imagen de aquí Y quiero reaccionar por primera vez con vosotros a la vez Recordad que para entrar simplemente en la batalla principal, aquí tenéis el botón Podéis entrar y vamos a entrar al servidor para botar y ver todo lo que tiene Aquí estamos, acabamos de entrar al servidor Ahora hay un objeto creado por... de... de personajes y no sé qué, bueno Aquí estamos, me han quitado la skin, tío, me han quitado la skin del pájaro Por aquí la tengo, pero aquí no la tengo, bueno, pues nada Me han quitado mi skin, voy a votar la cual de la favorita, jugar a miniojuegos y explorar islas Me están hablando un poco básicamente de qué podemos hacer en este servidor Aquí están, pues todos los bichos Y aquí tenemos la zona para botar Dios, qué chulada, todos los bichos hay gigantes El cangrejo, el armadillo y el pingüino que ya hice un vídeo hablando sobre los tres Así que recordad que podéis ir a verlo en el canal Y pues hay que votar por el que más te gusta Y yo, pues ya lo dije, voy a votar por el cangrejo porque es el que más me gusta Ahí está Así que vosotros podéis votar por el que queráis Vamos a ver un poco los juegos y demás que hay Por ejemplo, aquí tenemos Wack a Mop Vamos a ver este Estoy probando un nuevo juego al que se llama Aplasta Criatura Ahora con ella, vamos a jugar Golpe Criatura Vale, va a empezar enseguido Aquí estamos Creo que tenemos que matar aquí a los bichos que salen A los bichos que salen de los huecos Hay que matarlo Como si este fuera el juego típico de los topos estos de las ferias que aparecen En ferias de la vida real Si habéis sido una feria, solamente habéis visto alguna vez O lo habéis visto en algún vídeo, serie, película, lo que sea Así que lo que hay que hacer es pegarle a estos bichos Y vamos a ir consiguiendo así puntos Te he partido a golpearlos antes de que eso suceda No me he enterado de lo que me estaba diciendo Ahí vamos Y epa, toma Vale, queda un poco tiempo Puntuación 34 Ya está Ya se ha acabado Pero se me ha bugueado y no me tepeo Pues no sé Ah, perfecto Pues nada ¿Qué está ocurriendo? Ah, vale Esto es un dropper Vamos a entrar Vamos allá Tengo que llegar lo más rápido Que vamos hasta abajo Uh, por aquí Ah, no ¿Pero qué estoy haciendo? Bajamos Saltamos No, 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 no Me he caído cascado ¿Qué malo estoy haciendo? ¿Qué malo estoy haciendo? Este es un dropper Tengo que llegar abajo lo más rápido posible Vamos a caer Saltamos Otra vez para abajo Que bien lo habéis hecho ahí Me dejamos de nuevo Voy a esquivar todo No, no me subas Uh, por aquí Ay, me chocó Y abajo 40 segundos Pero creo que lo puedo hacer un poquito mejor ¿Verdad? Yo creo que sí Vamos Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Esta vez no me voy a quedar ahí Oh no, lo he hecho mal ahí Oh Vamos, vamos, vamos Y Vamos por abajo Y Vamos Por aquí No, no, no Métete Métete Oh Y Agua 29 segundos esta vez Lo he dicho, eh No me la he guardado por alguna razón Bueno Pues 29 segundos esta vez Pero bueno Me están diciendo que coja esta montaña rusa de aquí Y que me vaya Disfruta del viaje Oh Hola, hola, ¿qué está pasando? Uh Vale, esto es un viaje por todo el sitio Por lo que veo La tremenda skin la que llevo Buah Mira eso El primero por detrás Hay parkour o algo de eso Pasamos por aquí por agua Entramos al manglar del cangrejo Y por aquí a dónde vamos Ah, debajo del agua Estamos en una mina Uh Y desde aquí se va a ver todo, ¿verdad? Ahí se ve el armadillo Y con esto Llegamos a la sabana Y ya hemos terminado el viaje Bueno, nada mal esa montaña rusa No te lo voy a negar Ah, viste Hemos podido ver un poco lo que es todo el mapa Aquí el tetio nos ha dado un poco la votación Pero le hemos saltado Pero bueno, como ya sabemos todo lo que es la votación Tampoco vamos a verlo Aquí podemos ver el bioma del cangrejo Parkour del cangrejo Dificultad fácil Vamos a darle Hay que llegar sin caerse Por aquí Vale, checkpoint Por aquí Otro checkpoint Bueno, este va a ocurrir bastante fácil Por ahí es un glare, ¿verdad? De tres votaciones Si no me equivoco me lo he saltado Lo he visto por ahí, tío, el glare Eh, por aquí Ahí vamos Por acá Bien Aquí 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 Estamos tirando al cangrejo Por aquí Ahora, para acá arriba Pum, 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 pum Otro checkpoint Para acá Y ganamos Hemos llegado hasta arriba del cangrejo El cangrejo dice que lo he hecho genial Muy bien Pero por aquí hay Ojo, aquí hay algo, eh A lo mejor hay algo secreto aquí arriba del cangrejo Una cinemática No entiendo qué pasa Ahora, ahora, ahora Wow Míralo El cangrejo entero Qué chulo Vale, vamos a entrar a los demás parkours Porque tiene que haber también de los demás Ahí veo un pingüino Vamos a ir con él Aquí se puede botar al pingüino, supongo Y se puede botar al armadillo Pero, ¿y el parkour del armadillo dónde está? Laberinto mesetario No entiendo esto ¿Cómo, cómo? ¡Hala! Un juego 2D ¿Qué dices? Qué bueno Ahora, ¿qué se hace? Para qué no se puede pasar ¡Hala! Esto me recuerda a Captain Toad, en verdad Subimos ¡Qué bueno! Esto no lo había pensado, la verdad Es como ahora 2D, tío Es como si ahora estemos jugando un juego 2D Vamos por aquí Entramos a la puerta Salimos por aquí Hay que girar por acá Aquí hay un buitre Y hemos llegado a... ¿Dónde? A un sitio, supongo Vamos a subir Bueno, también he subido por esta cantidad Y te has tocado el aire de perilla Qué bien Ah, no está buscándolas Pero voy a atacar el puerto Bla, bla Por aquí supone que hay algo A lo mejor Otra cinemática Y nos muestran todo el acantilado Wow Vale, pero yo quiero ir al parkour del armadillo Que por ahí lo estoy viendo, de hecho Así que vamos para allá Parkour del armadillo Aquí estamos Dificultad media Este más difícil que el anterior Vamos por aquí Bajamos Checkpoint Pam, 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 pam Vale Checkpoint Ya llegamos a la mitad Wow Este más fácil que el anterior, ¿no? Problema más corto Yepa Ahí va El del pingüino será el difícil, supongo Subimos por aquí Uy Me he caído Ventiladores Esto parece que hay falda Vamos por aquí Me he caído Vale, menos mal que tengo Checkpoint No creo que pase sin morirme Pero bueno Me he caído sin querer ¿Qué se va a hacer? Ahí vamos Me voy a caer Ahí va No Bien Por aquí Otro aquí Otro aquí Y hemos llegado Y de aquí puedo ver todo el armadillo En el armadillo se ve que puedes hacerlo Qué chulo Aquí tenés todo el armadillo Y por lo que acabo de ver Si en la baja es de su cabeza Voy a soltar en slime Y así puedo bajar Vamos al último parkour El del pingüino El parkour de los pingüinos Es difícil Es muy difícil Espero que no lo termines Pero no pasa nada La mayoría de personas no lo consiguen Cuidado, eh Que esto ahora es difícil y todo Vale Checkpoint Bien Salta No Me caí Ahora para acá Ahí está Toma Toma Vamos a dar un checkpoint Por Dios Que no me gustaría volver a empezar otra vez Todo Bien, ahí está Bien Checkpoint Me caigo justo Ahí está Ahí está Pum Pum Bien Ahí vamos Eh Uepa Me caí Me voy a caer Ahí va Ahí va Uh Uh Uy Uy que me caigo Hemos ganado Tampoco es tan difícil Casi nadie consigue Eres el empleador de los pingüinos Míralo El pingüino completo Pero tiene que haber algún minijugado más para el pingüino ¿No? Ya que estaba ese de la meseta Y ese del pantano para el cangrejo A lo mejor hay alguno del pingüino ¿No? ¿Quién sabe? Vamos a buscarlo ¿Y este globo? ¿Esto para qué sirve? Me llaman Oh vale Ahora es 2D pero así Ese de manglar No estamos aún en lo de los pingüinos Tenemos que ir avanzando por lo que veo Por aquí Tenemos que llegar al Tiny Boo ese de ahí Vale Por aquí no Seguirá se da toda la vuelta No por aquí no es Es por aquí dentro Vale bien Por aquí Por aquí Por aquí Vaya vuelta me está haciendo dar para llegar al Tiny Boo macho ¿Pero qué estamos haciendo? Me he ido literalmente al otro lado del este Ahora 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 sí Ahora sí vamos a llegar Vamos 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 No está bloqueado Es por aquí ¿Es por aquí o no? No Tampoco por aquí Me estoy dando ya bastante eh Me da que me he perdido Voy a volver a donde estaba antes No encuentro la entrada eh ¿Cómo han llegado esos? Esos dos han llegado tío Creo que puedo llegar ¿Puede ser? Puede ser que lo haya elaborado ¿O no? Sí Lo hemos logrado No sé ni por dónde me he metido Vamos Hemos llegado con el Tiny Boo este Aquí está No 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 quiero volver a verlo todo Vámonos de aquí onda Y me he caído No Bueno vamos Pues no sé si queda algo más Pero como el video está quedando un poco largo Creo que lo voy a dejar por aquí Así que Espero que os haya gustado El servidor este Recordad que tenéis unos dos días para votar Así que Votad cuanto antes Podéis votar también en la página web Y mucho más Así que Tranquilos Porque tenéis Otras opciones para votar Si no tenéis Michael Petro Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo video Adiós a todos Yuuu Pero antes de irnos Tenemos que dar las gracias A los miembros del canal Así que muchísimas gracias A todos los que se han vuelto miembros Este mes Así que recordad que podéis Volveros miembros Por solo 0.99 Pulsando el botón de unirse Que está a lo del botón de suscribirse Y obtendréis algunas ventajas En el canal Así que ahora sí que sí Nos vemos en un próximo video Chau Chau